Bueno, esta canción, una de nuestras favoritas de Cuarto Reich, se llama Mauricio, cómprame un helado. La gente se odia y se pelea, el mundo siempre está en una guerra. Dijos y mujeres, que de hambre se mueren, mientras los causantes nos ven por la tele. Mauricio, cómprame un helado. Mauricio, cómprame un helado. Mauricio, cómprame un helado. Mauricio, cómprame un helado. El amor es cosa del pasado. No te dan buenos pensamientos, pero en un mundo negro. Y de esto, de este, una bomba que ahora con la leche. Mauricio, cómprame un helado. 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 Se perdonan que no se la sepan, pero bueno. Pero desde hoy se va a ser más famosa. Algún día va a ser famosa. ¿Hoy? El cuento de esa canción es que nosotros teníamos el sitio para ensayar un cuartico en Santa Paula, una calle más abajo donde vive Ingrid, la esposa de Capliz. Por ahí pasó desorden, pasó sentimiento, Edgar, y nos reuníamos, componíamos, o sea, era el sitio como de encuentro. Y cada vez que ensayábamos, siempre coincidía que pasaba el heladero, pues la canzoncita aquella, el heladero, y Mauricio tenía un hermanito menor, que hoy en día será un tarajayo, y empezó la jodera de Mauricio, cómprame un helado y todo aquello. Y bueno, habla de la inocencia de un niño ante el mundo.